¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Kitty, bienvenidos a mi canal. Y hoy vamos a estar probando los productos de B2B, la marca B2B Belleza Vital, es una marca colombiana. Productos de belleza que contienen ingredientes naturales, como la avena, vitamina E, trigo, soya, aceites de palma, de ricino, manteca de cacao, cera de abejas, en fin, infinidad de ingredientes naturales. Son productos de excelente calidad y pues cuentan con un precio ideal. Se consiguen en cualquier almacén de cadena acá en Colombia, en roguerías o en almacenes grandes como El Éxito, Jumbo, en fin. Bueno, entonces empecemos. La primera que voy a usar es este primer de la marca BYA. Esto es para básicamente hidratar nuestra piel y sellar algunos poros que tenemos por acá en estas zonas, suavizar algunos poros, suavizar nuestra textura de la cara para recibir el maquillaje. Asimismo, ayuda a una larga duración del maquillaje. Y lo que hacemos es aplicarlo sobre las zonas que tenemos poritos abiertos. Dejamos que actúe sobre la piel por ahí unos 5 a 10 minuticos para recibir nuestro maquillaje. Entonces, ahora lo que voy a aplicar es esta base que tiene colágeno y soya, también cuenta con un índice de factor de protección solar de 25 y este es en el tono 2 Avellana. Entonces lo que voy a hacer es voy a colocar acá un poquitico, así voy a colocar punticos sobre mi cara. Entonces con los mismos deditos voy a proceder a asparcir el producto y voy a bajar esta zona de las ojeras libre para aplicar el corrector. O sea, sí, ahorita parezco un fantasma, yo lo sé. Pero no se preocupen que eso lo arreglamos ahorita con polvo, con bronceador y todo lo demás. Ahora voy a aplicar este corrector que es en el tono 2 también, en el tono Avellana. Tiene colágeno y soya. Entonces la forma correcta de ponernos el corrector es haciendo un triángulo por estas zonas. Y también me voy a aplicar un poquito en la zona de los párpados para fijar bien las sombras. Y de igual forma lo voy a distribuir con mis dedos. Lo voy a difuminar con mis deditos. Con este dedito que es el dedito que menos tiene fuerza. La base de por sí sola no te deja un efecto mate sobre la piel. Es muy luminosa, por lo cual tenemos que sellarla con polvos. Tiene una buena cobertura, no apliqué sino solo una capa. Bueno, ahora sí, para sellar esta cara y no parecer más un mimo. Voy a coger estos polvitos y voy a sellar todo lo que coloqué anteriormente. Sellando ya con los polvos se nos quita ese aspecto brilloso, ese aspecto como grisoso que tenía. Ahora lo que voy a hacer es que con este polvito compacto, que es un polvo compacto bronceador que contiene vitamina E, vienen estos dos tonitos. Voy a dar un poco de dimensión a mi rostro, ubicando el bronceador desde este punto hasta de este punto y lo empiezo a aplicar acá. Esto lo que voy a hacer es resaltar un poquito más mis facciones, como pueden ver resalta un poco más el pómulo, que como acá que se ve todo plano. También voy a aplicar un poquito acá sobre mi quejada, sobre esta parte que divide el cuello de nacara, para también afinar un poco más ahí las facciones y un poquitico acá sobre la frente, sobre la línea del pelo, muy pegado al pelo, para reducir las dimensiones de mi frente, ya que a algunas niñas nos pasa que somos un poquito frentonas. Entonces aplico un poquito de producto acá con el dedito, sobre esta parte de la nariz, desde acá. Y así ven, nos queda el rostro con unas facciones más definidas y más pronunciadas. Ahora voy a aplicar unas sombras, compré este cuarteto de sombras, que vienen con su pomito aplicador. Vamos a empezar y para eso voy a tomar este tono, con eso voy a crear una pequeña basecita sobre todo mi párpado y pigmenta muy bien, como pueden ver, miren. Ahora del mismo cuarteto voy a utilizar este tono para crear cierta profundidad y lo voy a aplicar sobre la cuenca de mi ojo, de esta forma, así, con una brochita así como biseladita. Voy a concentrar todo el producto acá haciendo una pequeña V y voy a llevar la sombra un poquito acá sobre este huequito, marcando muy bien la cuenca del ojo. Y ahora con este pomito voy a tomar esta sombrita rojita que vemos por acá y me la voy a aplicar sobre esta área. Listo. Y voy a volver a tomar el tono café y con una brochita así de infuminadora voy a pasarla por acá, listamente, para que los dos colores se mezclen un poco. Debo decir que es un delineador súper fácil de aplicar, dado que es una punta plumón, entonces es más fácil y se lo aplica uno acostadito. Bueno, y mientras mi delineado seca, para encresparme las pestañas y aplicarme el rímel, voy a aplicar este rubor. Es en el tono 7, es en el número 7, tono Poma. Miren este ruborcito así como rosadito y es un poco como más arena. Entonces recuerden que para aplicarse el rubor hay que sonreír y aplicarlo sobre esta área yendo así en diagonal. Este rubor trae como ingrediente extracto de arroz, lo cual es rico en antioxidantes naturales y nos ayuda a absorber el exceso de grasa en la piel y pigmenta bastante, entonces hay que tener cuidado para aplicarlo. Bueno, entonces ahora voy a encrespar mis pestañas, raíz, centro y punta. Y voy a estar aplicando esta pestañina de romero que da volumen y definición, esa prueba de agua. Y viene con un cepillito así. Y si yo noto que esta pestañina cumple con lo que dice, es unas pestañas muy bien definidas con volumen y con definición. Bueno y ahora va el labial, voy a aplicar este labial y para eso ya previamente me quité mis labios, me apliqué un chapstick. Este labial es como un morado, como un tono moradito. Se llama labial jojoba y filtro solar, larga duración. Miren este tono tan bello. Siento que hasta los dientes se ven más blancos, que no se me vayan a manchar los dientes porque sé que eso pasa, entonces voy a utilizar este dedo y voy a hacer esto. Y ya el exceso de labial queda en el dedo. Bueno y lo último que voy a utilizar es un fijado de manquillaje. Para que nos dure mucho más tiempo. Este es de la marca LA Girl y aprovechando que mi rostro está un poquito húmedo voy a tomar un poquitico de este tonito y me lo voy a aplicar en los puntos altos de mi cara. Acá, un tricitico acá para resaltar los labios. Un tricitino acá en la nariz, en la puntica de la nariz y por acá. Esa sombra me encantó, brilla un montón. Y listo. Ya con esto damos por terminado el maquillaje del día de hoy. Bueno y el labial pues no es mate, pero siento, doy un besito y bueno, no se transfiere mucho que digamos se transfiere solo un poquito. Wow, me encantó. Yo creo que... Para que utilizarían ustedes un maquillaje así, yo siento que se ve súper formalito. Pienso que con unas pestañas postizas le daríamos un toque mucho, mucho más formal. Y bueno, así con este look finalizamos el video de hoy. Yo pienso que es un look súper lindo, súper romántico por sus labios rojos, rojos morados, de un color muy vino tinto, muy lindo. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse. Aquí en la partecita de abajo aparece un botón que dice suscribirse. Es completamente gratis. También recuerda activar la campanita de notificaciones para que te notifique cada vez que yo subo un video. No olvides también seguirme por mis redes sociales donde también comparto mini tutoriales de maquillaje y tipsitos por ahí que voy a empezar a compartir. Nos vemos en un próximo video. Bye, besos.